y ya estamos en go play y eso y esas muecas rene o esos mates así le dijo la Olga cuando llegó Everett mira, mira, tranquilizate mira, mira, este chévere, ya pasó, tranquilo te me vas, le dijo ay, le cayó el mantel todavía le dio el mantel aquí te me vas, le dijo salpicadito, medio levanté pero lleva Nancy, ahí te va a mandar siguiendo los mosquitos es lo más bueno es que cuando yo me enojaba siempre llegaba a contentarme yo lo enojaba así ya, mira princesa, mira, calmate hombre pues si, aquí chévere pues te me vas te me vas, te me vas te metí en una grande casaca te me vas y sale ella para el cuarto y sale huchando llevaba unas tortillitas como cuando Chino tiró el arroz lo tiró a la vez lo tiró en la mesa y sale para adentro y el pelo es meneándolo y una vez que que hizo la Noemí hizo la Noemí camarones a la hija le puedo revelar algo entonces esa vez Estuardo dijo a sacarle comida pero esa vez esos camarones no es solo para ella o sea comida para los hijos de ella nosotros frijoles creo que los había tocado y cuando la Olga no los quiso ay si yo deseaba que me dijeran los que eres vos solo me tocó que tragar salivitas porque se veían tan rico y la Olga de enojada no los quiso no los quiso y no sabe lo que hice a ver a ver porque no dijo yo no hubiera ido a hacer la cacha pero no la metía el suelo no se a la mesa si pero 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 yo vida que lo llevaba de vuelta ella un poquito y le hace por un lado cuando le agarra eso si así me acuerdo pero fíjense que me arrepiento porque él se comportaba tan lindo conmigo y ahorita que no lo puedes ver ni lo puedes sentir ahora aprecias lo que él hacía no ahora no le dijera te me venís te me venís y este video va a ser va a ser dedicado para Estuardo píjense pero de alguna vuelta no, pero da alguna vuelta así no le doy ya algo que así no mira el Michele que la venda con MATIL mucho si así veo hasta con la mezcla aquí va, no pero con esa mano está ahí, no nos deja de estar aquí y la mesa ahí va no no estemos este simplemente lo estamos acordando de los momentos si estamos como recordando tiene una gracia que a todos y y ¡Ay! 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 ¿Y Jose? ¿Rene cuando pueda bailar? No, también. Ah, Jose y también. ¿El Eri? ¿Cómo le haces? ¿Y Rene? ¿Rene? ¡Minho! 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 Una vez que iba a venir un canal a visitarnos y nosotros se pusieron a poner música y dijimos a bailar. ¿Verdad? Y el Jeremia se va agarrando a la pobre Yami. ¡Minho! 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 La mejor vida que salió, creo yo, la agarraba para un lado. Con la que topo, juega con la caro. Ahí. ¡Minho! Yo eso me libraba cuando bailé con él, quien no me juega. Porque yo no podía bailar. No, y igual, este... Que se ha brincado. No, y me recuerdo también el día que nos tocó bailar con las canciones aquellas. Un día antes me dijo que ensayáramos tarde. Y yo le dije que no, que yo iba a ir al Rillo Paz. Y que fuésemos. Y el no, que no sé qué, que no igual más. Y después, enojado conmigo, no me quiso contestar porque no ensayamos. Al siguiente día que nos tocaba ya bailar, él había llevado, me dice... Porque yo le dije que combinábamos los trajes, pero yo no había comprado trajes, me bailé con mi ropa normal. Y él llevaba camisa a decir bien, ¡Pues mira! Al ratito, vi que se metió, y volvió a salir con la misma ropa que anda. ¿Qué le pasó? No me dijo así, voy a bailar. Y anda bien. Si tú te... No, yo bailé... Oye, traicionero. Que yo... Y me gusta como se mire en el video. Me llaman bien la rabadilla. Pero como él se enoja porque yo nunca, cuando bailaba con Simba, y bailaba con él, yo jamás podía bailar. Porque a mí me daba risa, entonces nunca hacíamos bien. Nunca hacía bien los pasos. Vamos a ir a buscar a los demás, muchachas, porque ese no fue. Enojado, enojado, súper enojado. Más que hemos dicho, yo guardé. ¿Cómo baila? ¿Se Simba? ¿El cortito? Con ese Simba le echábamos unas piruetas. ¿Buenas? Cuando te la ibas a quedar aquí así, vos no sé cómo. ¿Y él? ¿Y yo a él? ¿Y vos te gustas bañar ese día antes de hacer eso? No. Yo guardé. Yo guardé. Así que ahorita andamos en lo que es en medio de una montaña. Como pueden ver ahí los amigos suscriptores, tenemos presencia como que quiere llover. Pero no presencia femenina. Ahí estamos. Miren, estamos encerrados. Ajá. Estamos encerrados. Miren, ahí hay el tubaco de agua, amiga Mariana. Si no es la que le estáis yendo ahí los amigos suscriptores, que tenemos presencia de lluvias, pero pues... Moisés Urbina dijo que iba a alumbrar el sol y ya alumbró como media hora, pero ya alumbró. ¡Ah! ¡Aquí en Dianche! ¡La Olga quiere que le dé la cola! ¡Anda ya andamos! Ponga pa' cara de vivo. Ahorita. Ponga pa' cara de vivo. Tú iba a comer fusil aquí, ¿vale? A todos me caches. ¡Prende los guerrilleros! Espérenme. Vaya, ¿aquí cuando están haciendo las adaptaciones? Este es el camuflaje que yo llevaba, porque como que venía allá en Nebraska. Nosotros íbamos aquí como... como para allá, para Alcanzar. ¡Ah! Usted pone para picar listo ahí. ¡Ay, ya me voy a sacar el loco! Este es el garrillo. Bien, que ya quiere llovit nada. Papá. ¡Prende los guerrilleros! ¡Apunte! ¡Juego! ¡Juego! Como el efecto, allá se lo van a poner en cámara pa'. No. ¡Yo ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Qué brillo tenía! ¡Ja! te me vas le dicen esta flor es divina a pesar de que ni sol hay pero miren ella el esfuerzo es de granadilla la flor es moradita esta flor tiene un color tan bonito pero miren de tanta agua sabes que me recuerdan a las matas de Zacate cuando nosotros con mis hermanos íbamos a cortar Zacate debajo del agua para los caballos cuatro rollos así el torsal de Zacate debajo del agua y más pesado a mi me agrada el olor yo creo que es agüita agua aquí hay una miren Mari esas ya están en la granadilla ya están y aquí solo hay que esperar que se colorea de ellas y después ellas son rojitas y se pueden comer ellas dije él ellas son rojitas son rojitas pero ahorita como están verdes miren pues el olor el olor que se saca el olor de tu pelo el olor de tus ojos el olor de él para comer Nance es que ella es bien para comer Nance me ganó me ganó me encho como cuatro se mete ah pues es que la aprovecha vamos a ver quien me come en qué tiempo rápido se come dos Nance pero tiene que mostrar las semillitas que las botó chupadas me agrada con ningún en la volcada todos se los mete de un solo se viene al agua mucha pero se me mira si tenemos presencia de agua pero vamos a ver a dónde vamos a ir a buscar refugio porque ahorita andamos aislados de nuestras casas andamos un poquito retirados pero llegó espardo solo imagínate la cara de Eber la seña del pelito con la el pelo es cierto el pelo es cierto se lo paga raspando yo no me tengo por princesa ay Dios mío ay Dios mío ay tengo pues voy a jere porque yo me quedé al trabajo pues decirle a todos los amigos suscriptores que vamos a ver qué alternativa vamos a tomar ahorita porque se los viene el agua bendiciones para toditos si se les quiere mucho no saluditos para Eber si nos mira le vamos a mandar el link del video para que lo vea y que diga que estos se acuerdan de él pues nos acuerdan de él bendiciones para ustedes y nos vemos en el próximo próximo